¡Suscríbete al canal! Las ciudades han informado que se mantendrán en sesión permanente contando con directores departamentales municipales integrados en una misma dirección a la de estar vigilantes y atentos ante posibles eventualidades. Debemos mantenernos atentos y vigilantes ante las proyecciones que se nos están dando. De acuerdo a los meteorólogos, los técnicos especialistas dicen que la República Dominicana y principalmente la zona nuestra podría tener fuertes ráfagas de viento, pero también podría estar acompañada de mucha lluvia. Los organismos de protección civil del municipio de Santiago y la provincia de Santiago se están sumando a lo que son las medidas preventivas. El Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta del municipio de Santiago está integrado por la Alcaldía, Defensa Civil Cruz Roja, el Cuerpo de Bomberos, AMET, Policía Nacional, así como otras instituciones que brindan sus servicios. En otra información pasamos al caso Emily Peguero y al seguimiento que damos en torno al mismo. En ese sentido, la Procuraduría General de la República confirmó acerca del apresamiento de una tercera persona que habría participado en el proceso de ocultamiento del cadáver del adolescente Emily Peguero con la intención de desaparecerlo. El apresado es el señor Bolívar Ureña, a quien la investigación señala como la persona que habría participado en el traslado del cuerpo junto a Marlene Martínez, madre de Marlon Martínez, principal sospechoso del crimen contra la menor de 16 años. La institución reiteró que seguirá investigando hasta dar con todos y cada uno de los implicados en este caso para someterlos a la acción de la justicia. Y justamente en torno al mismo tema, el Procurador de la Corte de Apelación en Santiago negó que la imputada Marlene Martínez, que está recluida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafael Mujeres, presente un cuadro depresivo, asegurando que se encuentra en perfecto estado de salud. Yo le he dicho que esa señora está bien, en perfecto estado, que es lo que nos corresponde, la garantía de su seguridad y responder a los estándares que da el nuevo modelo penitenciario a todos los enteros. Así mismo, Víctor González aclaró que en el nuevo sistema penitenciario no existe área de aislamiento y manifestó que se está en el proceso de depuración normal que se hace con cada persona que llega al Centro de Corrección y Rehabilitación previo a unirse a las demás internas. Y bueno, para finalizar en este mismo sentido, el presidente del Colegio Médico Dominicano Seccional Provincia Duarte desvinculó a la doctora Ana Lisette Taveras Vargas del caso de Emily Peguero y aseguró que la trayectoria de la Galeno ha sido intachable pese a su nuevo ingreso en las filas del colegio. Aseguró que las informaciones difundidas en las redes y algunos medios de comunicación sobre su supuesta vinculación al hecho son falsas y carecen de fundamento. Queremos dejar bien claro que la doctora Ana Lisette Taveras Vargas nada tuvo que ver con el aborto que se le practicó a esa joven porque solamente una mente dañada, una persona asesina podría hacer eso. Por tanto, creo que ya se está aclarando la situación. En el día de mañana se espera se realice un encuentro con la prensa en el que se aclararán informaciones relacionadas a la supuesta vinculación de la doctora en el hecho de sangre. Bueno, y justo para finalizar en torno a este tema, el mismo presidente de la República, Dalilo Medina, emitió en el día de hoy una comunicación en solidaridad a la familia de Emily Peguero, en donde además muestra sus condolencias en la comunicación. El mandatario habló en nombre propio, así como también en nombre de su esposa y de su familia. Con estas informaciones nosotros retornamos en la noche de hoy con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muchísimas gracias, amiga. Que tengas muy buenas noches. Saludos al equipo de Santiago.